Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a M-Manía, yo soy David Flores y en este video vamos a estar analizando lo que ha pasado esta semana con el Bitcoin y Ethereum. También vamos a ver por qué en estos momentos las billeteras de Bitcoin en las plataformas de intercambio se encuentran en su nivel más bajo y también quiero compartirles la falacia detrás del trading diario. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en M-Manía. Comencemos. Esta es una nota patrocinada de la plataforma Smart Mixer. Muchos asumen que cuando hacen transacciones con criptomonedas, ya de por sí son privadas, son anónimas, incluso con criptomonedas privadas. Pero la verdad es que esto no es tan cierto. Los hackers pues pueden rastrear tus transacciones de compras o de envíos que haces en Internet y de esta manera pues tratar de llegar a tu información personal, por ejemplo, desde las plataformas que tú normalmente usas o incluso de tus direcciones desde donde envías esto. Por eso es que surgen plataformas como Smart Mixer donde tú puedes básicamente bloquear ese tipo de rastreos que hacen los hackers a través de una mezcla que hacen de tus criptomonedas en una piscina con otras criptomonedas y lo que hace es prácticamente como desviar la atención y hace imposible pues a los hackers rastrear. También en Smart Mixer pues ellos no te piden ningún tipo de información personal, por tanto pues no va a quedar registro tuyo de ningún tipo de información. Y dos, esta información obviamente o este registro que se realiza en esta plataforma cada 24 horas se va borrando, entonces obviamente va a quedar completamente anónimo. ¿Cómo se realiza este proceso? Muy fácil. Número uno, selecciona la criptomoneda que deseas limpiar, que deseas que sea anónima, pues tienen en este momento disponibles Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash y próximamente Ethereum. Paso número dos es poner la dirección a la cual tú deseas que se te envíen esas criptomonedas ya limpias para tu transacción anónima. Paso número tres es establecer la comisión por esta transacción. Recuerden que entre más comisión pongan, pues más anónima va a ser la transacción. Paso número cuatro es establecer el tiempo de retraso de la transacción. Entre más tiempo de retraso pongas, pues más anónima va a ser esa transacción. Paso número cinco es descargar la carta de garantía por esa transacción anónima. Paso número seis es enviar efectivamente las criptomonedas que tú deseas limpiar a la dirección generada para que pues obviamente StarMixer haga esa mezcla y queden limpias. Y paso número siete es finalmente recibir entonces tus criptomonedas limpias, listas para cualquier transacción anónima que obviamente te garantice que ningún hacker va a poder rastrear. Si estás interesado en hacer transacciones, por ejemplo, de compra de cosas por internet o enviarle a amigos criptomonedas que sean obviamente completamente anónimas y que ningún hacker pueda rastrear, en la descripción de este video vas a encontrar el enlace que te va a llevar directamente a SmartMixer. Y como siempre les he recomendado con cualquier otra plataforma, vayan paso a paso, poco a poco, probando con poquitas criptomonedas y en la medida en que les genere confianza, obviamente ya pueden ir aumentando el volumen. Muy bien, ahora sí comencemos efectivamente con el análisis del mercado. Vemos que a día de hoy pues el Bitcoin ha tenido un ligero, una ligera corrección, solamente un 1% y pues sí, digamos que todas las monedas han tenido pequeñas correcciones o pequeños aumentos, pero ha sido un día realmente un poco aburrido, no ha habido mayor nivel de cambio. El día de ayer pues sí efectivamente tuvimos una gran recuperación de la mayoría del mercado cripto que efectivamente pues vemos se ha reflejado a velas de una semana, pues efectivamente un 2% de crecimiento del Bitcoin, Ethereum 6.50%, Binance un 2%, vamos a ver por aquí alguna que casi nunca comente, por acá, bueno por ejemplo Maker 55%, en fin. Digamos que ha tenido recuperaciones en una semana el Bitcoin y eso es obviamente una noticia muy positiva. Veamos qué ha pasado con el Bitcoin, porque pues yo sé que ayer obviamente generó una gran emoción porque tuvimos una muy buena recuperación, que pues veníamos como en esa tendencia tal vez de correcciones, de correcciones, de correcciones y ayer como que tuvo ese despertar. Voy a resumir este análisis, realmente no voy a extenderme tanto, yo realmente a pesar de, como les digo, esa corrección que tuvo, vamos a verlo rápidamente, el día de ayer, el Bitcoin, es decir ayer estuvimos acá, más o menos, acá tuvimos efectivamente esta recuperación, sí, de aproximadamente, sí, más o menos como un 7, un 8% aproximadamente. Entonces, claro, esto generó obviamente un nivel de expectativa, pues porque el Bitcoin venía en esta corrección, pero yo la verdad es que como siempre les digo, yo siempre miro todo en el aspecto macro y para mí todavía no hay digamos un motivo para estar alcistas antes de efectivamente o que me compruebe que por lo menos rompa este nivel que siempre les he estado diciendo de los 10,500 que me parece muy clave, porque pues número uno, es decir, se van a como conjugar dos temas acá claves y es efectivamente un rompimiento de tendencia, de esta tendencia bajista que llevamos acá históricamente y número dos, que rompa efectivamente este patrón que podría generarse de doble techo, entonces si digamos rompe efectivamente acá, pues estaríamos hablando ahí sí ya de un nivel mucho más de prolongación de esta recuperación, de lo contrario, pues podríamos estar acá, en este túnel acá o si no, sencillamente pues un digamos un retroceso, porque claramente como sabemos cuando existen esos patrones de doble techo, pues podría ser como una antesala a un rebote hacia la corrección. Entonces, por ahora es decir, uno no puede estar cambiando el mapa o su análisis por solamente un día que tenga una ligera recuperación o por el contrario, si tú digamos estás viendo que el Bitcoin va en una tendencia alcista porque un día tuvo una corrección, ya tú vas a cambiar completamente tu análisis. Si tú siempre estás viendo el mapa completo, sabes que pues el mercado funciona con fractalidades, el mercado va en avances y retrocesos y de esta manera pues se van creando estas fractalidades, que es lo que efectivamente genera el precio. Entonces, como tal, pues esto es básicamente entendible lo que ha estado pasando en estos momentos. Ahora, si incluso lo vemos en velas de un día, a mí me parece que a un aspecto aún más micro, incluso el Bitcoin tiene que romper acá este nivel que ves, es decir, en los 9.800 dólares para también establecer, yo lo diría incluso por acá en los 9.900 dólares, porque es decir, acá también se podría estar formando un patrón de doble techo que también podría generar incluso un rebote a la corrección. Entonces, me parece que estas dos son unas pruebas claves que tiene el Bitcoin en el mediano plazo para efectivamente establecer una tendencia clara alcista. De lo contrario, estamos todavía en el mismo análisis, es decir, esperando que pueda tener incluso patrones de corrección a estos niveles que les he comentado, en los 8.500 dólares, incluso pues más prolongados en los 6.800 dólares, de acuerdo, digamos, a este Fibonacci de 61.8 acá, y acá efectivamente también, pero es decir, para generar como un consenso o un promedio, pues podría generar acá un rebote en los 7.600 dólares. Vuelvo y repito, si el Bitcoin, el precio no me indica lo contrario, es decir, de efectivamente un rompimiento mayor, pues yo todavía lo estoy viendo acá. Pero para ser honestos con ustedes, yo el Bitcoin en estos días lo he estado viendo como un poco aburrido, es decir, como que no se define. A mí me gusta que el mercado en el que yo estoy interactuando, pues se defina, es decir, o te vas para adelante o te vas para atrás, pero este tipo, digamos, de rangos así, como que sí va, como que no. Yo incluso, pues saqué unas posiciones que tenía más o menos en los 9.800 dólares cuando les comenté hace dos semanas en ese video, porque sí, todavía no me está mostrando un rompimiento claro de tendencia alcista para decir, bueno, ya esto de la corrección ya no va, digamos, de una tendencia bajista, pero cuando sucede eso, como que me aburre un poco, porque me gusta que el mercado me esté mostrando patrones claros, es decir, una vela fuerte hacia abajo, una vela fuerte hacia arriba para yo establecer, bueno, voy por esta ruta, pero el Bitcoin como que ha estado ahí realmente moviéndose con unas velas muy, muy pequeñas, incluso como las puedes ver en estos momentos. Entonces, repito, pues ya para concluir, con el Bitcoin todavía lo estoy esperando en unos niveles inferiores que, pues, efectivamente puedan consolidar aún más, ¿sí? Este tramo que les he comentado siempre de tener un mayor nivel de fuerza para ahí sí efectivamente arrancar a lo que va a ser esos precios y obviamente esa consolidación de incrementos que vamos a tener después de este halving. Es que hay que tener eso en el contexto. Recuerden que después de halving normalmente tenemos correcciones por los factores que les he comentado en anteriores videos, pero que eso permite consolidar y obviamente acumular mucho más volumen, mucho mayor nivel de, digamos, de órdenes en el precio para que ya en el largo plazo reviente aún más y pueda romper estas, digamos, estas resistencias o por lo menos estas dos resistencias que les he comentado en los $9,900 dólares y en los $10,500 dólares respectivamente. ¿Qué pasa con Ethereum? Más o menos la misma película, aunque Ethereum la tiene un poco más difícil. También ayer tuvo, pues, obviamente, toda esta recuperación muy interesante. De hecho, lleva una semana con una recuperación muy importante, ¿sí? Es decir, tuvo como todo este crecimiento que ves acá. También, obviamente, generó toda la expectativa de ya estamos en una tendencia alcista y que comprar Ethereum a lo loco y eso es lo que pasa. Que, obviamente, las personas que manipulan el mercado saben que cuando aumenta por muy poco el mercado, como la mayoría están en una tendencia, digamos, o son fanáticos de las criptomonedas, ya vamos para el, no sé, los $3,000 dólares de Ethereum o los $20,000 del Bitcoin, vamos a comprar a comprar y luego lo que hacen es, pues, obviamente, poner muchas órdenes a la venta para, pues, obviamente, romper, ¿sí? Todos estos impulsos que está llevando la moneda. Entonces, acá lo que yo estoy viendo es, estamos teniendo esta corrección, pero lo que pasa con Ethereum y como lo he, obviamente, señalado en anteriores videos es que todavía le falta un espacio de comprobación en esa tendencia, digamos, en ese rompimiento de tendencia bajista que llevaba. Entonces, aquí, claramente, todavía necesitamos que rompa acá este espacio. Todavía le falta un poco más de área para romper esa resistencia inmediata que tiene acá. Porque, como ven, pues, todavía seguimos, ¿sí? En esta triangulación que siempre les he comentado que efectivamente necesita, entonces, romper aún más Ethereum para efectivamente consolidar. Pero también el tema abonado con Ethereum es que le pasa algo similar con el Bitcoin y es que por lo menos tiene que estar rompiendo también estas resistencias acá que ves. Entonces, sí, más o menos en los 274 dólares. Acá también tiene otra, por ejemplo, aún mayor. Esta es la máxima inmediata. En los 291 dólares. Para realmente establecer que está rompiendo ya, entonces estamos en el largo plazo en una tendencia alcista. Entonces, es importante eso. Y por eso me parece que al menos, pues, lo estaría esperando todavía en... Obviamente, si no me muestra esos signos de recuperación importantes, pues, todavía lo estaría esperando en estos niveles de corrección acá, digamos, en estos niveles de rebote, más o menos en los 190 dólares aproximadamente, que ahí sí podría, entonces, generar mucho más consolidación en el precio. Muy bien, hablemos ahora de esto que está pasando esta semana con, digamos, las billeteras de Bitcoin. No sé si ustedes saben, pero esta semana, luego de una caída de un 11% en lo que va corrido de este año, estamos en el nivel más bajo de los últimos 18 meses de el número de billeteras de Bitcoin en plataformas de intercambio. ¿Esto qué significa? Pues que, por ejemplo, cada vez más los usuarios de plataformas, no sé, como Binance, Coinbase, Kraken, en fin, la que sea, la que tú tienes, están sacando sus Bitcoins a tal vez billeteras personales. Lo cual está muy bien, es muy bueno, pues, obviamente, es algo que acá yo siempre les he recomendado para un mayor nivel de protección, pero que nos muestra un fenómeno muy interesante que está pasando en estos momentos y que yo creo que tiene que ver con dos razones. Número uno, que cada vez más este mercado está madurando mucho más, cada vez estás sintiendo que es, obviamente, mucho más seguro tenerlo guardado en tus propias billeteras, que no hay ninguna necesidad por tenerlas en plataformas de intercambio si realmente no estás haciendo trading. Es decir, si tú eres una persona que las tienes para en el largo plazo, pues, ¿para qué tenerlas en una plataforma como Binance? Sencillamente, las guardas, te olvidas del tema y en la medida en que vas comprando, pues, las vas pasando ahí. Eso creo que es lo más recomendable hacer. Y número dos, y este fenómeno nos muestra que cada vez más las personas son más maduras con este tema del blockchain, de las criptomonedas, del cuidado que deben tener y dos, que cada vez más se ve que las están manteniendo en el largo plazo. Es decir, que le están apostando a esta inversión en el largo plazo y no como a ese trading diario. Lo cual, pues, obviamente es muy significativo porque pareciera que en el largo plazo las personas están apostándole más a la tecnología del Bitcoin más allá de la mera fluctuación del mercado y de cómo poder rentabilizar ese tipo de variaciones. Y dos, algo que me parece, digamos, o la segunda razón que yo le veo a todo este fenómeno de caída que ha tenido es que para nadie es un secreto que las plataformas de intercambio, pues, tienen precios muy altos. Es decir, en proporción a otras, incluso a otras plataformas como, por ejemplo, de otros mercados tradicionales como brokers de acciones, de forex, en fin, y que son poco efectivas. Entonces, esto ha hecho, pues, que las personas en vez de tenerlas ahí, obviamente, incluso haciendo muchas transacciones en las que pierden dinero y aparte de eso, a un alto costo por cada transacción, pues, sencillamente las guardan. Entonces, esto nos muestra, pues, que efectivamente cada vez más las personas están mudando todo ese capital que tienen o esos portafolios a, digamos, espacios o billeteras mucho más seguras. Me parecía como interesante mostrarles ese fenómeno que se está mostrando, porque esto tiene que ver con el núcleo de lo que quiero hoy compartirles o el análisis que tengo, digamos, sobre el tema de la falacia del trading de margen o ese trading diario o el margin trading que se llama en inglés, ¿no? Porque, pues, me parecía algo honesto comentarles de cómo es que funciona el detrás de todo esto para que si en algún momento tú tomas esa decisión estés seguro de lo que estás haciendo. ¿Por qué hablo de una falacia del trading diario? Porque, pues, número uno, hay una distorsión de la realidad, es decir, muchas personas cuando piensan o hablan acerca del trading diario lo ven como, digamos, esa fórmula inmediata para volverse millonario de la noche a la mañana, para lograr la libertad financiera y económica, para estar con tu familia, para trabajar desde casa, que eso puede lograrse, pero no es de la noche a la mañana, es decir, tiene todo un proceso de aprendizaje como cualquier otra profesión, como cualquier otro emprendimiento que tú realices. Entonces, hay una distorsión porque, claro, pues, en el internet abunda mucha publicidad acerca de cómo hice una transacción en la que en cinco minutos me gané cinco mil dólares y, pues, el detrás de eso es un poco más complejo que sencillamente oprimir un botón para poner buy y luego para poner vender. Las cosas no funcionan de esa manera, entonces, hay que tener mucho cuidado, antes de entrar a este mercado para ver lo que es real y lo que es sencillamente publicidad para que obviamente tú no seas una víctima de esa publicidad engañosa que se genera sobre todo, pues, en internet porque precisamente eso tiene que ver con la falta de conocimiento. Entonces, entramos en un mercado que no conocemos, no tenemos mucha experiencia y asumimos que, pues, con ese limitado conocimiento que tenemos acerca de la tecnología, del Bitcoin, por ejemplo, o de Blockchain o acerca del trading, pues, vamos a ser efectivos, vamos a poder rentabilizar y las cosas no son así, es decir, necesitas, como les digo, tener todo un grado de aprendizaje, de realmente conocimiento, tener muchas horas realmente invertirle a esto porque esto del trading es más de horas de inversión que de capital y si tú estás dispuesto a hacer eso, pues, antes de obviamente poner a invertir tu dinero, pues, la verdad es que vas a evitar que por lo menos no pierda. Muchas personas siempre están entrando en el mercado del trading pensando cuánto van a ganar, pero lo que tienes que pensar es primero cuánto voy a dejar de perder, cuánto puedo evitar perder en ese proceso, porque si puedes evitar perder mucho, pero realmente aprender mucho, ahí ya hay una ganancia, porque en algún momento si vas a tener un margen obviamente de pérdida mientras te acoplas a cómo funciona esta plataforma, cómo funciona esta operativa que quiero realizar y si logras perder poco en ese proceso, eso realmente es una ganancia, porque ya luego con todo lo que has aprendido, pues, vas a ser mucho más efectivo. Falta de herramienta adecuada, también eso tiene que ver con lo que les comento de más allá de obviamente el conocimiento, lo segundo es el capital, entonces, muchas personas asumen que, no sé, con 10 dólares, con 50 dólares vas a empezar a hacer margin trading, sí, el trading diario con todas tus plataformas de intercambio y ya te vas a volver millonario y la verdad eso no es, porque con 50 dólares en una sola transacción se te va el dinero, puedes hacer solamente un, digamos, una entrada y ya, y apostarle a ver qué pasa y se, digamos que si se, se activa tu stop loss, pues ya perdiste tu dinero, entonces, es muy importante que siempre tengas presente que para entrar a cualquier tipo de trading, no necesariamente de criptomonedas, de acciones, de forex, de futuros, opciones, se necesita un tipo de capital, si no sabes cuánto capital invertir para diferentes tipos de mercado, te recomiendo el video que hice sobre la gran mentira del trading, donde hago mucho más, obviamente, especifico mucho más sobre este tema que lo vas a encontrar aquí en la parte superior de este video y las reglas de juego perjudiciales para el trader es, me parece un tema que no muchas personas hablan y es que por lo menos en Estados Unidos y dependiendo de la jurisdicción de tu país, yo siento que las reglas de juego para hacer trading en diferentes países están diseñadas para perjudicar al trader, les doy un solo ejemplo, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una regla que se llama FIFO, es decir, first in, first out, entonces, por ejemplo, tú pones una entrada, sí, a que, no sé, el Bitcoin va a caer, entonces tú pones una entrada de sell y luego, en la medida en que el Bitcoin va cayendo, pues tú decides ir poniendo más entradas, ya te sientes más seguro, vas poniendo más, vas apostando más, vas poniendo diferentes tipos de entradas y ya llega un punto en el que tú quieres empezar a sacar porque ya dices, bueno, ya está llegando en un nivel que me parece que está bien, pero tú solamente puedes sacar la, es decir, solamente puedes sacar incluso para protegerte la entrada de sell inicial, la primera que hiciste, no tienes el control para decir, no, yo quiero sacar la segunda que hice o la tercera entrada o la cuarta entrada, dependiendo de lo que la operativa me diga, no dependiendo de lo que la plataforma o la legislación me diga, ahí creo que hay un nivel de desventaja muy grande que no permite que el trader realmente controle su operativa, entonces eso hace mucho más difícil, esto es solo un ejemplo, pero ahí, yo he conocido de muchas plataformas de intercambio y en diferentes incluso países que me han manifestado en nuestro grupo de Telegram en que este tipo de legislaciones perjudican mucho la operativa de un trader y obviamente hacen que sea prácticamente, es decir, es muy difícil que realmente puedan ser rentables con ese tipo de reglas que son tontas en realidad, o sea, no generan digamos un nivel de control adecuado para que uno tenga como esa garantía de decir, bueno, si yo hago esto, pues va a suceder esto, es como dejar muchas veces al azar lo que puede suceder en el mercado y una cosa clave para cualquier trader es que pueda controlar todo, lo único que uno no puede controlar es el precio, pero del resto si puedes controlar todas tus herramientas, la plataforma el capital el stop loss dónde voy a ganar cuánto va a ser ese porcentaje y pues obviamente vas con un mayor nivel de herramientas para poder efectivamente ser eficientes entonces me parece que es muy importante eso porque también tiene que ver con el siguiente punto que es las plataformas de intercambio mediocres yo he visto por ejemplo en criptomonedas que la verdad no conocí una muy buena plataforma en donde puedas hacer obviamente análisis técnico pero también ahí invertir es decir como por ejemplo pasa con el forex con metatrader que tú haces un buen análisis técnico y ahí puedes entrar y salir de una forma inmediata entonces obviamente eso también no permite que tengas todas las herramientas para hacer una buena operativa y finalmente lo que les estaba comentando antes los altos costos por eso es que por ejemplo yo en mi caso particular yo invierto en criptomonedas en el largo plazo a través de cualquier plataforma o sea puedo comprar por ejemplo bitcoin en coinbase en binance en cracker porque sé que lo estoy viendo más en el largo plazo pero cuando realmente quiero hacer trading de criptomonedas la verdad no lo hago con criptomonedas lo hago por ejemplo con plataformas como forex texter en donde lo que hago es digamos por ejemplo acá entonces lo que hago es invertir en ethereum por ejemplo acá tengo una entrada o también en bitcoin pero a través de cfds es decir de certificados que no son propiamente criptomonedas pero que te permiten jugar con la variación en el precio entonces como les digo son cosas diferentes una cosa es invertir en criptomonedas y otra cosa es hacer trading pero porque lo hago en metatrader es decir a través de forex o el mercado de forex de cfds porque como les digo es mucho más fácil la verdad es impresionante las herramientas que te permite una plataforma como metatrader para controlar la operativa entonces puedes entrar y salir en el momento que se te dé la gana sin estar pensando en el fifo que les comentaba en será que no me va a tocar sacar es la primera que hice de cuánto fue no acá tú tienes todo visualmente establecido y de esa manera puedes cerrar o modificar cualquier tipo de operación eso es una gran ventaja para el trader muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme me gustaría saber cómo están viendo bitcoin ethereum por estos días y también qué piensas de todo esto que les estuve compartiendo sobre la falacia del trading diario como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau